...este signo y se estarán preguntando a qué se debe. Bueno, hemos dicho que hoy es el Día de Navarra, es el Día de San Francisco Javier, pero es que también es el Día de la Euskera. Ya saben que esta casa está volcada con el Euskera, nosotros trabajamos en Euskera, nos volcamos en el Euskera los 365 días del año y hoy, especialmente, por eso hemos colocado arriba, en sus pantallas, esta E encerrada en un bocadillo de cómic para insistir en que siempre que podamos es bueno usar el Euskera. Dentro, fuera de casa, en la Icastola, en la universidad, en nuestro trabajo... Bueno, de hecho, hoy, nuestra sede de Bilbao ha acogido el acto oficial para activar toda la comunidad puntueus, donde ha participado, además del Lendakari Íñigo Urcullu, el director general de la Fundación puntueus, también el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Pachi Bastarrica, que nos acompaña ya desde Bilbao. Señor Bastarrica, bienvenido. Ongi e Torri. Egunon. Eta sorionac. Sorionac de non saco. De non saco sorionac. Feliz día de la Euskera. Bueno, ya podemos decir que los portales de Internet que se han acogido al dominio puntueus ya son oficialmente puntueus, ¿no? Efectivamente, así es. Es la manera de hacer mucho más visible la euskera, la cultura vasca, en definitiva, nuestra comunidad, que no se circunscribe a unas fronteras porque las lenguas y las culturas no conocen de fronteras, trascienden a las mismas y con puntueus, pues vamos a hacer que todo lo que somos y lo que hacemos, lo que se crea en este país, pues sea más visible, ¿no? Porque entiendo que también Internet es un territorio a la conquista de la euskera, ¿no? Uno de los objetivos de la lengua en este siglo XXI. Efectivamente, ¿no? Se dice los territorios de la euskera, cuando hablamos de los territorios de la euskera, euskadería, precisamente en ese sentido. Hablamos de Navarra, hablamos de Iparralde y hablamos de la comunidad autónoma de Euskadi. Hablamos de las siete provincias, históricamente, ¿verdad? Los territorios de la euskera, pero hubo un escritor, Ángel Erchundi, que acuñó esa idea de la octava provincia de la euskera para denominar a Internet. Aparte de las siete provincias físicas, Tzaspi provincia, la octava sería Internet. Hoy hay una lengua que no esté presente con fuerza, con creciente vitalidad en Internet, pues es una lengua a la que cabe esperar un futuro bastante problemático. No es el caso de la euskera, porque en el caso de la euskera hay que decir que la presencia que hoy tiene nuestra lengua en Internet es muy superior a lo que proporcionalmente le podría corresponder por nuestro peso democrático. Por cierto, que no se me olvide decir que la página web de ITV, de Euskadi Rat y Televista, se va a configurar un gran mapamundi donde se van a poder ver todos los mensajes que se tuiteen con el hashtag que están viendo ustedes en pantalla, Eusgara. Lo que hay que advertir es que el dispositivo móvil desde el que se lance ese mensaje tiene que tener el GPS activado para que nuestra página web detecte de dónde viene ese mensaje. Ahí lo tienen, hashtag Eusgara. Quería preguntarle yo, señor Bastarrica, por esa falta de uso del euskera que se ha detectado en el ámbito, no sé, en el ámbito cotidiano, pero fuera de la ICASTOLA e incluso fuera de casa. ¿Por qué la gente que habla euskera no la habla, no sé, en la tienda, en el autobús? ¿Por qué se está detectando, no sé si llamarlo involución, pero bueno, esa falta de uso? Bueno, no es falta de uso, yo no diría esto así. En su caso, yo creo que hay que hablar de un uso menor que el que se da en los ámbitos más formales, como puede ser la administración, los servicios públicos, servicios municipales. Es decir, es un uso menor el que se da en el espacio no formal, el espacio de la familia es el espacio no formal por la excelencia, ¿verdad?, que el que se da en los ámbitos formales. ¿Por qué? Esto tiene unas explicaciones de diferente tipo, entre ellas, algunas explicaciones sociolingüísticas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el crecimiento de la euskera, este crecimiento que es espectacular, el que se está produciendo durante estos 30 años, está siendo dado básicamente gracias al sistema educativo y también a la euskalinización de adultos a través de los euskalteguis. Hoy somos 318.000 vascohablantes más, de los cuales dos terceras partes son gracias al sistema educativo y la otra tercera parte, 100.000, a los euskalteguis. Esto quiere decir que el euskera crece porque es una lengua adquirida como segunda lengua por una parte importante de nuestra ciudadanía. Y esto es un crecimiento, pero es un crecimiento que al ser adquirido como segunda lengua, esto no quiere decir que las personas que aprenden el euskera abandonen su primera lengua que es el castellano. Con lo cual, los usos lingüísticos que solemos hacer en los ámbitos más íntimos, más emocionales, guardan relación directa con lo que es la primera lengua de cada persona. Por tanto, estamos en un proceso de crecimiento continuado y constante de personas que conocen el euskera. Está creciendo el uso del euskera, aunque lógicamente en bastante menor proporción que el conocimiento. Y el gran reto de futuro es que los padres y madres vascohablantes, nuevos vascohablantes euskaldunberris, que hoy están surgiendo, de esos 318.000 más, cuando constituyan su familia, si esa es su voluntad, hagan que también el euskera sea primera lengua de sus hijos y de sus hijas. Porque entonces estaremos con una generación para la cual el euskera será una lengua no solo adquirida en la escuela, sino adquirida en el propio hogar, lo cual va a influir positivamente en el uso del euskera en los hábitos no formales. Disculpeme, lo que sucede es que todavía el euskera se sigue viendo envuelto en la polémica política. Recuerdo cuando a mediados de octubre usted y la propia consejera de Cultura y Educación, Cristina Uriarte, presentaron la agenda estratégica del euskera para 2013-2016 y se encuentran con la crítica desde la bancada del Partido Popular de Iñaki y Garzabal diciendo que es desmesurado que ustedes se gasten dos millones de euros porque eso va a obtener escasos resultados. Bien, yo creo que hay que decir con toda la solemnidad a la que seamos capaces que hay que dejar el euskera al margen de las trífugas partidistas. Hay que hacer política al servicio del euskera, no utilizar el euskera al servicio de la política, sea quien sea quien incurra en esa tentación por la sencilla razón de que, como dijo Michelena, la persona y la figura homenajeada y rememorada precisamente en este Día Internacional del euskera por parte del Consejo Asesor y por parte del gobierno, el euskera es demasiado débil para que sea utilizado como arma. Digo esto porque con independencia de las críticas y diferentes puntos de vista absolutamente normales que puede haber con relación a la política lingüística utilizar esa crítica tan fácil de que los dineros que se destinan a la promoción del uso del euskera constituyen un despilfarro yo creo que es de una injusticia tremenda entre otras cosas porque si queremos que alcanzar un bilingüismo equilibrado entre el euskera y el castellano es necesario precisamente llevar a cabo políticas de fomento del uso del euskera para alcanzar la igualdad es condición necesaria tratar de manera desigual a los desiguales y por tanto promocionar el uso del euskera es algo que requiere también unos recursos que están siendo utilizados de una manera absolutamente razonable y proporcional en el caso de la sociedad vasca pero me quedo con una cosa más allá de las trifulcas políticas la semana pasada el Parlamento Vasco ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera apostando por políticas de fomento del uso del euskera apostando por una ciudadanía plurilingüe apostando por aumentar la presencia y las oportunidades del uso del euskera y lo ha aprobado por unanimidad de todos y todos los grupos políticos por tanto a veces también hay grupos en la oposición que por aquello desgastar al gobierno utilizan este tipo de cosas pero yo simplemente pediría dejamos el euskera al margen de la trifulca política el euskera es un elemento de unión donde caben todos sin exclusión todos los proyectos políticos de este país